Este martes fue dado a conocer en la Asamblea Nacional el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2023-2024 a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta y tiene como fin fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria. Granos básicos se produjeron en 2014, 3.25 millones, ya estamos proyectados en el ciclo 23-24 a 4.97, casi los 5 millones. 5 millones quintales, teniendo la media de consumo del país entre 2.4 millones y en el mejor momento sería 2.8 millones, es decir, hay un excedente de más de 2.2 millones para el mercado global, para el mercado internacional. Los frijoles, que son tan vitales en la vida nacional, ya es un producto que aporta más de 115 y está proyectado ya a 147 millones de dólares en el mercado internacional. La producción del 2014 de arroz era 4.58 millones quintales y nos proyectamos 6.35 millones en este ciclo agrícola. Es decir, se va avanzando, avanzando rápidamente a la cobertura total de la producción de frijoles, de arroz para el consumo. Maíz, hemos avanzado de 7.95 millones de quintales a 8.95, ya acercándonos rápidamente a los 9 millones de quintales. En los rubros de agroexportación, el café arábiga en 2016 tenía 2.700.000 quintales y ya nos estábamos proponiendo 3.800.000 quintales, un crecimiento de 1.100.000 quintales adicionales. En 2016, recientemente, esto tiene que ver con un gran esfuerzo de los productores de transformar su plantación cafetalera, prepararse para renovar. Si se recuerda, en 2011 había una crisis producida en los cafetales y además los cafetales envejecidos fueron renovados. Se creó un fondo, un fondo muy fuerte del sector privado, que es una gran garantía para poder financiar la producción cafetalera. Durante el informe destacó que en los últimos 16 años se han implementado 10 políticas agropecuarias, 20 estrategias socioproductivas que han influenciado crecimiento y exportación, así como la producción. Granos Básico ha fortalecido la estrategia de sanidad y inocuidad de alimentos, la cual nos llena mucho orgullo tener un país libre de enfermedades vinculadas a los alimentos. La producción creció en ese periodo 103.7%, o sea, duplicó, más allá de duplicar la producción. Noticias 12, Darlen Tellez.